¡Bienvenidos, bienvenidos a la selva! ¡Llega Juan Manuel! ¡Ah, Juan Manuel! Pero te casaste sobre todo. De largo. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Guido. ¿Todo en orden? ¿Hace cuánto te casaste? ¿Hace poco? Cinco años, sí. ¿Hace cinco años y ya...? La libreta de casamiento. La libreta de casamiento. Ministerio de la Jefe... Esta es de la provincia de Buenos Aires. Azul. 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 Ahí está la libreta. ¿Así te casaste? Así es como estoy hoy. Creo que lo compraste, entonces, ¿no lo alquilaste? Lo compré, sí, lo compramos. No, no, no lo compramos. Ah, porque muchas veces se alquila. El marido se alquila. ¿Y cómo se llama tu pareja? Gabriela. Gabriela. ¡Ah, Gabriela! Hola. ¡Qué vestido! ¿Y ese también te lo mandaste a hacer? Sí. ¡Qué vestido, Gabriela! Hace cinco años casados. Sí. ¿Estudiaste? Sí, sí. ¿Le metiste? Sí, hace 20 días que vengo estudiando. Ah, bueno. ¿Y a qué te dedicas? Electricista soy. Electricista. La pregunta, la primera para vos, para el electricista. La primera. ¿Gabriela estudió, Juan Manuel? Sí, los dos. Yo le hacía la pregunta. Ah, vos también. Ok. La pregunta, la primera por los 10 años. La pregunta es... A ver. Decime, Juan Manuel. ¿Cómo se llama la enfermedad crónica caracterizada por un incremento de las cifras de la presión sanguínea por encima de los límites establecidos? ¿Hipertensión o hipotensión? Hipertensión. Correcto, perfecto. Vamos. La 7149. La pregunta es, ¿qué ingrediente mezclado con huevo es fundamental para hacer un revuelto gramajo? ¿Papas o zapallitos? Papas. Correcto, perfecto. Decime, y esta por el chango, por el carro de supermercados, Díaz, te lo vas a elegir. Hay Smart TV, hay microondas, ahí puede haber de todo. El chango lleno es lo que te llevas. La pregunta es... Decime, ¿cuál es la superficie aproximada de la República Argentina? ¿Menos de 4 millones de kilómetros cuadrados o más de 5 millones de kilómetros cuadrados? Es la 2644. ¿Menos de 4 millones de kilómetros cuadrados o más de 5 millones de kilómetros cuadrados? ¡Oy, oy, oy! ¿Menos de 4 millones de kilómetros cuadrados? Más de 5 millones de kilómetros cuadrados. La respuesta es incorrecta. Menos. Menos de 4 millones de kilómetros cuadrados. No, no, dejala, no, no se va a caer nada. No, 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 pará, pará, pará. No, 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 no va a pasar. No va a pasar. La pregunta ahora es la 5.918. ¿En qué localidad de La Rioja nació el expresidente Carlos Menem? ¿Anillaco o Chilecito? ¡Anillaco! ¡Correcto, perfecto! Bien, vamos. Decime, ¿cuál de estas dos palabras está primera en el diccionario? ¿Rayo o raviol? Tranquilo, pensala. En la 1886, ¿cuál de estas dos palabras está primera? ¡Raviol! ¿Cómo? ¡Raviol! ¡Correcto, perfecto! Bien, vamos. Excelente, Juan Manuel, el electricista. La pregunta ahora es, además del español, ¿cuál es el idioma oficial del territorio de Galicia? ¿Gallego o Galo? ¡Gallego! ¡Correcto, perfecto! Decime, la 6.792, aproximadamente, ¿cuánto sale una bolsa de 200 gramos de puré de papa instantáneo? ¿Te terminás comiendo el grumo? ¿Te terminás comiendo el grumo el puré de papa instantáneo? ¿Cuánto sale aproximadamente, 55 pesos o 90 pesos? ¿Tenés el comodín, eh? Contesto. Ok. 90 pesos. ¿Hubieras contestado eso, Gabriela? Sí. La respuesta es correcta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Una con opciones. Están yendo por el viaje. La pregunta ahora es, ¿cuál es el nombre que recibe la colchoneta utilizada para practicar yoga o yoga? ¿Mat o Tatami? Esta es la 6.941. ¿Cuál es el nombre? ¿Estudiaste? ¿Recordás haberla leído? Sí, la leí, la leí. Bueno, bueno. Decime cuál es el nombre que recibe la colchoneta utilizada para practicar yoga. ¿Mat o Tatami? Mat. ¡Gabriela! Sí. La respuesta es correcta. ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Todas las preguntas en el 13TV.com. Todas. Tenés todo antes de participar. También te anotás para participar en el 13TV.com. La pregunta ahora es... En la mitología griega, ¿quién es considerada la diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría y la estrategia de combate? Pensá, tenés el comodín, la posibilidad de que esté mal, pero no tan mal. Es la 3768 para que no caiga, para que no caiga, para que no caiga ella, no puede caer con ese vestido. Están casados hace cinco años en la provincia de Buenos Aires, libreta azul, es lo que tienen. Él es electricista en la mitología griega, quien es considerada la diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría y la estrategia de combate. Voy a contestar a Afrodita. Esa respuesta está mal. Pero no tan mal. Es que también era diosa Afrodita. Pero no de la guerra, Afrodita era más de la belleza, iba por ese lado. Esta diosa tiene el nombre parecido a una librería muy conocida. Y además, si se juntan médicos para resolver un caso, quizá lo hacen en un... Se juntan varios profesionales y entonces tienen un... También es bueno pensar con lo que enganchás la radio AM, FM. Es porque tu aparato tiene una... Y si pensás en esa palabra, quizá te venga esta, que es la diosa... La diosa, la diosa de la guerra, de la civilización, de la sabiduría, la estrategia de combate. Se te viene. Pensá en una librería. Pensá cuando se juntan varios profesionales a resolver un caso. Lo hacen en un... Por ejemplo, o también es una palabra parecida a lo que usás para agarrar la TDA, por ejemplo. La TDA, que es la televisión por aire. Quizá, seguro, estemos saliendo por TDA porque hay alguien que en una casa tiene una de estas. Puede tener una al lado del televisor, una chiquita, o la grande arriba, como para agarrar mejor. Y la palabra se parece. ¿Puedo contestar? Sí. Atenea. ¡Correcto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La pregunta ahora para Juan Manuel. Es todo más difícil acá, ¿no? No, no, es todo más difícil, te digo. Es lindo, igual es lindo. ¿Es lindo? Es divertido, claro que sí. No, ah, bueno, bueno, bien. Gabriela, ¿vos cómo la estás pasando? Bárbaro. ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Sí, la verdad que sí. A ver, y sí, es medio emocionante, pero a la vez te da un julepe, ¿no? Con un poco de nervios, nada más. Y sí, los nervios de contestarme. Y para ella, que está a tantos metros también, que no se abra. ¿Llegás a ver algo para abajo? No, nada. ¿Nada? ¿Pero no ves ahí por la hendija que se ve? Un poquito. ¿Eh? Un poquito. ¿Un poquito qué ves? El agua. El agüita. ¿Y ves que está dorada? Ahí. Eso es por el fuego. Sí, sí. Los tornados de fuego abajo, el pantano, en la selva. La pregunta para vos, y no hay posibilidad de que no esté tan mal, te queda el comodín, es ¿cuál es la capital de Costa Rica? Pensá, 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 no te puedo ayudar. Es una de las preguntas, único programa en el mundo, que antes de venir vos podés leer todo lo que te van a preguntar, porque si te preguntan algo por fuera de lo que está publicado en el 3stv.com, el mismo lugar donde te anotás, entonces directamente te tienen que dar el premio, no se puede preguntar nada que no haya estado publicado en el sitio. La capital de Costa Rica, tenés el comodín, ¿eh? ¿Puedo usarlo? Sí. ¿Gaby? No, no me la sé. Ay, no te la puedo creer. La capital de Costa Rica es la 1802. Sí, la leí. Todas las preguntas. La leíste. Todas las preguntas, sí. Y te digo que además estamos en un caso muy raro en el que esta pregunta se preguntó alguna vez en este programa. Pregunta repetida. Repetida se preguntó esta capital. Mirá que puede no tocar, de ese modo en general no se repiten, pero... No, voy a contestar, pero no estoy seguro si es correcta. Ay, 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 por favor, pensala. Pensá bien que por ahí... Ay, 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 ya llega Argentina, tierra de amor y venganza, que se viene por la pantalla del 13. Sí. Voy a contestar, pero no estoy seguro si está bien. Por favor. Voy a decir San Andrés. La respuesta es San José. Las leí, las leí, las leí. San José. Ay, 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 se está sacando todo. Ay, ay, ay. Gabriela, ¿algo para decirle a tu mujer? Que no, lo más lindo que me pasó en la vida. ¿En serio? Claro que sí, obvio. Pero, ¿qué tiene ella que hace que sea lo más lindo? Todo, todo, todo. Una buena pareja. Sí, sí, sí. Una compañera, más que una buena pareja. ¿Se divierte? Es la compañera, sí, sí. ¿Se ríen? Claro que sí. ¿Sos buen electricista? Soy buen electricista, sí. ¿Hacés trabajo en casa o en edificios? Sí, 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 en casa, en edificios de obra, en todos lados. Ah, sí. Sí, en industrias, en fábricas. Tienen diferentes calidades térmicas, ¿no? Está la Zika, está la Siemens. Todas, todas. Está la, ¿cuál otra me está faltando? Ahí, ABB. ABB. General Electric. General Electric, claro. Y es impresionante la diferencia de precio que hay. La diferencia de precio y la diferencia de calidad también. De calidad también. Claro que sí. Pero, ¿qué? ¿Pero qué? ¿No saltan? Sí, tiene que saltar. Sí, sí, obvio. El disyuntor salta, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, cuando te metés ahí decís, ay, Dios, ¿dónde estoy? El, eh, Gabriela. Gabriela, la respuesta fue. Gabriela. Ay, Gabriela. Respuesta incorrecta. ¡Ah! 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 Ahí está, mirá la repe. Mirá la... No, no, no. ¿Cómo cae? Cayó como un skate. Mirá. Cayó como un skate. Mirá, mirá, mirá. Tirá para arriba. Decime si no tiene la inclinación de un skate. Mirá. Caía. Caía. Por favor, derecha plana. Cayó como una patineta. Gabriela. Y la miraba él, que la ama mientras cae. La ama mientras... Mirá lo que es que te miren así mientras caes. No, no, no. Te tenés que quedar con la persona que te mire así mientras caes. Como dice en algunos lugares de las redes. Que dice, te tenés que quedar. Mirá cómo te mira él mientras caes. Gabriela. Salía. Hoy, 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 hoy. Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Todo bien. Mucho gusto. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Eh, a qué... Ay, te quiero preguntar mil cosas y no... ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Y a qué te dedicas? Estudio Derecho. ¿Viniste con tu novio? No, con mi amiga. ¿Con tu no... Ah, con tu amiga. Hola, Guido, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo va? Buenas noches, todo bien. Buenas noches. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo de vestuarista. ¿Vestuarista en dónde? En una productora. ¿En qué productora? Revolución. Revolución. ¿Qué programas hace? ¿Qué? Hace cine, ¿no? No. ¿Publicidad? Cine y propaganda, sí. ¿Eh? Ambas. Ambas. Sí. ¿Y trabajás ahí como vestuarista? Claro. ¿Te tocó vestir a qué famosos? Todavía ningún famoso. Tengo 19, soy chica. Ah, ok. Ya me va a tocar. ¿Recién arrancaste? Sí. Vestuarista, entonces. Francesca es el nombre. No puede ser más canchero el nombre. Francesca, Zoe, amigas, ¿de dónde? Del colegio. ¿Del colegio hace cuánto? Diez años. Diez años. Diez años, que son amigas. ¿Estudiaste? Sí. ¿Y por qué la vestuarista arriba? Y porque no soy más culta. Ah, ok. La primera pregunta es... A ver. ¿Cuál es el nombre de pila del cantante de apellido Agostini? ¿Manuel o Daniel? Daniel. Correcto, perfecto. ¿De qué dos colores eran los filtros de los viejos anteojos utilizados para ver en 3D? ¿Verde y amarillo o rojo y azul? Rojo y azul. Correcto. Correcto, perfecto. ¿Qué tipo de organismo causa la infección conocida como candidiasis? ¿Un hongo o un ácaro? Es la pregunta 6.812. ¿Un hongo? Correcto, perfecto. ¿Quién en el chango de supermercados día? Es Julepe. Con el que contestó no la recordaba. La pregunta ahora es cómo se llama el plazo durante el cual rigen una serie de prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política que se aplican cuando hay elecciones. ¿Veda electoral o toque de queda? ¿Veda electoral? Correcto, perfecto. Nos vamos a ir un corte. Rápido al corte. Rápido al corte. Y ya volvemos, ya volvemos. Rápido al corte. Ahí estamos de vuelta. En la selva, en el pantano. Ay, 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 que no cambie nada en el clima. Ahí estamos, señoras, señores. La pregunta para... ¿Estás en pareja? No, no. ¿No? ¿Estás en pareja, Francesca? Tampoco. Tampoco. Tampoco, ¿se sale en general? Sí, bastante. Sí, se sale bastante. ¿A dónde se va? Y Raúl Costanera. Rápido a Costanera. La pregunta ahora es... Decime, de acuerdo a las tarifas de transporte público del área metropolitana de Buenos Aires, ¿cuánto vale el boleto de colectivo mínimo que corresponde a un tramo de hasta 3 kilómetros? ¿13 pesos o 18 pesos? 18 pesos. La respuesta es correcta, correctísima. La pregunta, la pregunta, ahora, en la 6.916, ¿de dónde toma su nombre la famosa Torre Eiffel de París? ¿De un alcalde de París o del apellido de su creador? ¿Del apellido? ¿De su creador? Sí, tenés que completar la respuesta. Y de la apellido de su creador. Correcto, perfecto, excelente. Excelente, es que ya no podías cambiarme aunque esté mal. Están yendo por los 10 años, los 10 años de viaje, los 10 años... Total, el premio por el que están yendo, la pregunta ahora es... ¿Qué tipo de unidad de medida es el litro? ¿Masa o volumen? Volumen. Correcto, Zoe. Bien, Zoe. Bien, Zoe. Bien, Zoe. Excelente. Excelente. La pregunta ahora... ¿Cuál es la capital de República Checa? Para acá. Correcto, Zoe. Guido, no te está dando oportunidad de decir mal, pero no tan mal. Bueno, todavía queda esa posibilidad, sí. Sí, es que viene derecho. Nada lo dijo mal. Nada lo dijo mal. La pregunta ahora para Zoe... La pregunta es... ¿Cómo se llama la célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina y a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo? ¿Cómo se llama la célula que resulta de la célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensá, pensá. Tienen el comodín. La posibilidad de que esté mal, pero no tan mal. Quedan dos. Mi mamá profesora de biología me mata. Ah, bueno. ¿Tu mamá es profesora de biología? ¿En serio? No, me mata. ¿Cómo se llama? Andrea. ¿Está mirando tu mamá? Esperemos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La pregunta entonces... ¿Cómo se llama la célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina y a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo? ¿De qué barrio sos, Francesca? Somos de Polvorines, Villa de Mayo. ¡De Polvorines, de Villa de Mayo! Sí, así es. ¡Ay, Zoe! ¡Piensa la mamá! ¡Profesora de biología! ¡Tan espléndidas las dos! Pensando ella, a los 40 comienza el desgaste de tus articulaciones. Curflex, te ayuda a fortalecer cartílagos y a recuperar la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, una toma diaria y sin contraindicaciones. Mirá, a ver... A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí, atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. ¿Y entonces? No, no. Nada, la declarás desierta. Ah, no, no, no quiere quedar mal con la madre. ¡Ya llega Argentina, tierra de amor y venganza por la pantalla del 13! ¡Ya se viene! ¡Es el horario, eh! ¡Es el horario, pero a ver si podemos concluir! ¡A ver si tienen el premio, a ver si no cae! ¡Francesca! No quiero caer, Guido, dale. ¡Decime, Zoe! ¡No! ¡Nada! ¡Decime! ¡Ay, que no se me ocurre nada! ¡Nada! ¿La declarás desierta? Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿De si la declaro? La declaro desierta. Porque la respuesta es cigoto. Huevo podría ser también o cigota. ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? Lo vi en el colegio todo, me acuerdo. ¿Lo viste? Acá no te acordás haberla leído entre las que estaban notando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno! ¡Uy! ¡No, no, no! Mirá a Francesca con el... ¡Ah! ¡No! ¡No vas a caer, Francesca! ¡No vas a caer la pre... ¡Uh! Zoe, lo vas a pagar esto, eh! La pregunta ahora es ¿en qué fecha, en qué fecha Richard Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos? El día, el mes y el año. Decí que tenés la posibilidad de que no esté tan mal y el comodín todavía te queda. ¿La sabés? No. Iría por la posibilidad de no estar tan mal. ¿Le pasás el comodín? No, no. ¡Oh! ¿La descartó a la amiga? Confía un poco, ¿viste? No. Confió mucho en mí. Sí, qué matanga le hizo, eh. Nada que ver. No, no sé. No, ni idea. Y entonces tenés que... Pero decís algo. 20. ¿Usa la posibilidad? ¿Cómo? 20 de octubre. ¿Usa la posibilidad? No está tan mal. 20 de octubre de 1980. 20 de octubre de 1980 está mal, pero no está tan mal. Porque está cerca el año. Está cerca el año. A 20. A 20. Sácale 11 o sácale 12. Lo que quieras. Sácale 11 o sácale 12. Lo que quieras. A octubre... Sácale un mes. Andá para... Andá para el lado de enero un mes. O andá dos meses para el lado de enero. A mil nueve ochenta. Bajale seis años. O bajale siete años. Como quieras. A 20. 11 o 12. Bueno, pará. Vamos por el día 8. El mes. El mes. Me dijiste cuánto. Al mes le sacás uno o dos. Te vas para el lado de enero. Ok. Ocho. De septiembre. Y a mil nueve ochenta, seis años menos o siete. Dijiste ocho. De septiembre. De septiembre. De septiembre de... Para seis o siete. Decime llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la App Club Día y obtenés más beneficios. Supermercados Día. Mira. A ver. ¿Sabés quién elige las ofertas del día? Yo, 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 yo. Del viernes catorce al domingo dieciséis, tres por dos en papas tuvo marca Día. Y solo por este sábado, tres por dos en gaseosas de marca seleccionadas. Yo, yo, yo. Cada día somos más. Feliz día a día. A mil nueve ochenta, sacale seis o sacale siete. Y vamos a poner mil nueve setenta y cuatro. Mil nueve setenta y cuatro. Está bien. Ocho. Está bien. Pero es ocho de agosto de mil nueve setenta y cuatro. Y dijiste septiembre. Hoy, 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 hoy. ¡Franchisca! ¡Franchido! ¡Franchisca! No. No. ¡Ay, ay, ay! ¡Franchisca! ¿La respuesta fue...? Incorrecta. ¿A tu amiga la querés del uno al diez? Ahora, menos diez. ¡Eh! ¿Y la respuesta fue...? Incorrecta. Sí, incorrecta. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mirá la refe! ¡Ay! 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 No, no. La fuerza. La presión. La presión por la caída. El cuerpo. ¡Ay, ay, ay! Se hace tan difícil. En el pantano esa caída. Y abajo. El asunto es abajo. Abajo no hay nada. O hay todo. Pero está tan oscuro. Pero está tan oscuro. Salvo... El fuego. Los tornados. No pudo ser las amigas de diez años y... Se quedan con Argentina. Tierra de amor y venganza.